Les voy a mostrar cómo está el evento en este momento de la Cartagena en el que vamos Esta es los patrocinadores del evento y quien ven por ahí, responsabilidad social Les voy a mostrar un poquitico el hotel, el hotel se llama Casa Pestagua y es este Bacano, ¿sí o qué? Y acá entramos a una cosa espectacular, si ustedes van viendo al fondo van encontrando Hay entre tantas galerías en espacio al aire libre, que está liderado por techo Ya es una de Flamig, una chica de Cartagena y esta es nuestra exhibición Aquí va una, aquí viene una casa en el aire, literal Otro artista, otro artista, Adriola Por acá está la calle Amorito Jaramillo Por acá seguimos con una obra bastante clara Ya que estamos seguros que nos va a gastar por ella Para que venga esta obra, espero que nos den demasiado dinero por ella El maestro Antonio Caro Y nos han dicho que es de locos Por acá seguimos con más obras Aquí tenemos esta L Y ya Esto es todo, ahora yo te De bien o yo te paro suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!